Salmo 91 verso 5 por favor, precioso verso hermanos, dice así, verso 3 perdón Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora 91.1 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, dice la escritura Hermanos es un Salmo muy hermoso y creo que no, no simplemente se refiere o es benéfico para aquel que está buscando a Dios Aunque en su contexto está hablando un cristiano Más sin embargo creo que inclusive para todo aquel que esté buscando entrar al reino de los cielos Para todo aquel que quiera realmente tener un sentido para vivir, una razón, una ilusión sana Este Salmo es muy importante, todo el Salmo Pero en este caso vamos a disertar sobre el verso 3 Porque espiritualmente hablando se dice que existe un lazo y que existe un cazador Eso es lo que dice la escritura Y obviamente en el terreno físico todo mundo sabe para qué se usan los lazos Todo mundo sabe cuál es de alguna manera la labor, la actividad que un cazador lleva a cabo ¿Verdad? Todo lo entendemos En el mundo espiritual es igual Si Moisés tomara este verso Creo que él aplicaría esta declaración del cazador al faraón Porque el faraón es quien los estaba persiguiendo Si Moisés tomara este verso 3 del Salmo 91 Creo que él aplicaría este verso, esta declaración, este adjetivo calificativo Se lo aplicaría a Amalek Porque Amalek dice que cuando ellos iban subiendo Amalek vino por detrás del campamento e hirió, les pegó en la retaguardia Algo que anda sobre ellos, algo que busca su destrucción Algo que busca dañarlos Tú como joven posiblemente no entiendas muchas cosas Más sin embargo yo quisiera concientizarte a ti en esta noche Que pudieras tú voltear a ver a tu alrededor Ver la vida de tu tía Ver la vida de tus primos Ver la vida de tus abuelos Ver la vida de tus vecinos Ver la vida de tus hermanos mayores ya casados si es que tienes Y que tú te pudieras dar cuenta y aprender a través de ello Que pudieras tú comprender si ellos fueron heridos por el lazo del cazador Si ellos fueron atravesados por ese cazador tan temible Que decía un escritor muy inteligente Decía el mismo diablo de la antigüedad No es el mismo diablo de este tiempo Y alguien dijo ¿Por qué dice eso? Bueno porque el diablo de la antigüedad usaba a los romanos Para perseguir a la iglesia primitiva El diablo de la antigüedad ponía de alguna manera a los cristianos En el foso de los leones en el circo romano para que los osos los partieran a la mitad Eso hacía los prendía como llamas ardientes El antiguo diablo el cual muchas veces llegábamos a la casa de la abuela A la casa de alguna tía religiosa y tú podías ver ese cuadro allí Un ser caído de color negro sus alas metiendo gente al infierno Dice esa es la idea del antiguo diablo Pero ya no es el mismo Obviamente no quería decir que hay dos diablos Lo que quiere decir es que es tan tremendo, tan sutil, tan sagaz Que ha cambiado sus técnicas Si antes se dedicaba a perseguir a la gente por medio de violencia y derramando sangre Ahora ha cambiado su actitud Ahora se arrastra sigilosamente Y muchos no alcanzan a oír el ruido que hace su serpentear de su cuerpo En las hojas que están caídas a lo largo del camino Ahora es muy astuto Ahora es muy inteligente Y obviamente viene con técnicas, con tácticas muy agudas Si, muy premeditadas con toda la intención De desviar a los peregrinos que van camino al cielo Es muy diferente el diablo Ha cambiado su tecnología, su técnica Pero David es quien cita este salmo Y él dice el que él te librará del lazo del cazador de la peste destructora David obviamente hablaba en varios de sus salmos Él describe la persecución que él estaba sufriendo en manos de Saúl Él describe la persecución que inclusive se le llegó a dar Cuando el pueblo de Israel o más bien los valientes de David Y él juntamente con él Dice que perdieron a sus esposas Perdieron su bajaje Y perdieron a sus hijos Porque un pueblo pagano de esos bélicos Llegó y de repente arrebató todo el botín y se los llevó Entonces él sabe perfectamente de qué estaba hablando Amén Entonces es importante, muy importante que nosotros podamos comprender Que prácticamente aquí el salmista está comparando al cazador Al mismo diablo Y a su lazo A las diferentes técnicas que él tiene Y obviamente a nosotros nos compara como una ave en el suelo A disposición de incauta, débil, frágil Que en cualquier momento va a perecer Entonces creo que es importante que podamos orar a Dios Para que nos pueda dar sensibilidad espiritual Es importante que hoy podamos nosotros pedirle de todo corazón Porque no sea que algunos ya estén en el lazo del cazador No sea que algunos el cazador ya les haya echado el ojo Ya estén en la mira de su rifle No sea que algunos prácticamente ya no puedan salir de ese lazo Porque la misma escritura dice en el libro de una de las epístolas De Pablo, Timoteo Dice que algún neófito que haya caído en condenación y lazo del diablo O sea, es diferente el lazo Oremos Padre en el nombre de Jesús Queremos pedir tu bendición Porque vemos que este diablo es un diablo muy astuto Tu escritura dice en el Génesis 3 Que era la más astuta de las bestias del campo Señor, la más inteligente Y Señor amado nosotros somos muy frágiles Somos muy débiles Somos muy limitados Y somos muy torpes Y muy testarudos En el nombre de Jesús te pedimos Habla nuestro corazón en esta noche Padre amado Danos la gracia Pon sagacidad Pon unción en la palabra Señor Abre los oídos de mis hermanos Aquí presentes Abre sus ojos espirituales De tal manera que ellos puedan comprender Cuál es el lazo Que de alguna manera se ha cernido Sobre de ellos En el nombre de Jesús te lo pido Amén Señor Amén Entonces mis amados hermanos El lazo del cazador Es una ilustración subjetiva hermanos Si que nos sugiere Que de alguna manera Él tiene una gran variedad De formas de trabajar De tentar De hacer caer a las personas Su objetivo es uno Apagar el mensaje del Evangelio de Dios Para que el poder Que en la antigüedad fluyó A través de nuestros antepasados Y que les abrió los ojos Y que los trajo A la bendición de Dios A la vida eterna Obviamente se ha cubierto Él va a tratar De hacer muchas cosas Recuerdo la historia Esa me la platicó mi padre De una ocasión Dice yo conocí un hombre En la cárcel Él había sido custodio Por algún tiempo de su vida Y él trabajó muchos años En la cárcel Y dice que había allí Un hombre más o menos Como tipo jalisciense Tipo de esa región Y dice que ahí estuvo El hombre Pero que era muy bueno Para al azar Era muy bueno Para al azar Dice era muy bueno Y siempre lo veías Ahí en los pasillos Del reclusorio Siempre traía un lazo Y andaba jugando Y andaba haciendo ruedas Y cosas de ese tipo Dice Dice un día Yo caminando por la calle Dice No sé Iba yo caminando Y así de reojo De reojo Vi que alguien venía Que venía jugando algo Pero no le puse atención Y yo seguí caminando Cuando menos siento En esta parte En este radio de visión Que de alguna manera Le da su vista Dice que vio una rueda Que aventaron algo así Y la rueda se abrió Pero cuando iba cayendo Dice que se iba cerrando Dice en ese momento Cambié Tomé la rueda Dice Y me empecé Lo vi Dice Se empezó a reír Dijo No te espantes Soy yo Dice Me di cuenta de algo Cuán bueno era Para al azar Este hombre Que si me hubiese el azado Hubiera yo quedado A su merced Y algo que es peor Si hubiese yo tenido Problema con él Ahí se hubiera cobrado Todas las que yo le debía Esa es la idea Que David quiere darnos A nosotros En esta noche El lazo del cazador Es algo muy terrible Y déjame decirte que Hay algunas formas En que él va a trabajar Sobre todo Con los cristianos Él va a venir De alguna manera Su lazo viene conectado Con pecados secretos Aquí es donde Él va a empezar A trabajar Él va a tejer El lazo Dependiendo La persona Dependiendo Sus antiguas pasiones Dependiendo El círculo En el que Él se mueve Secretos Los pecados secretos Son algo Que él trabaja Muy bien Muy bien Lo trabaja Si Esas cosas Que de alguna manera El mismo corazón No regenerado O el mismo corazón Que está peleando Contra la tentación Sugiere Y muchas veces El corazón Te sugiere cosas Y dice Pues nadie Te está viendo Pues cuál es el problema Pues échale un ojo A esto O échale una revisada A esto O dale un clic aquí Pues total Tiene el corazón Y te sugiere cosas Ok Ese es el lazo Del diablo ¿Me explico? Está queriendo Trabajar Secretamente Está queriendo Incursionar En cosas Que aparentemente Nadie se da cuenta Hermanos El diablo Se da cuenta Y cuánto más Dios Amén El lazo Del cazador Es muy peligroso Porque los antiguos Cazadores Solían poner su trampa Hermanos De tal manera Que las bestias La víctima No se diera cuenta De que allí Estaba la trampa La camuflajeaba Muy bien De tal manera Que ella no entendiera Que allí estaba El lazo Que la iba Prácticamente A levantar en alto Y entonces Podía llegar con la daga Y desollar Aquella víctima Porque no había entendido El gran peligro Del lazo del cazador Amén Es de suma importancia Escuché un hombre Que dice Que cazaba Patos salvajes Y entonces Él se metía Al pantano Al lago ese Donde solían estar Los patos salvajes Pero estos patos salvajes Tienen una sensibilidad Tienen un sentido Así de De alguna manera De protección Y les avisa Como si fuera Un sexto sentido Entonces Dice que por el mismo La transpiración De él Los patos Podían Percibirlo Entonces Él agarraba Un puño De hierbas Y se lo metía A la boca De tal manera Que a la hora De transpirar No lo detectaran Y podía Cazar La presa Es una gran variedad La que usa El diablo Hay veces Allá afuera Se hacen negocios Y puede ser Un negocio Que tú puedes decir Pues no tiene nada De malo Es este negocio Total Pues yo Hago esta transacción Hago este movimiento Nadie se va a dar cuenta Hermano es el lazo Del diablo Dice bueno Es que la gente Allá afuera Gana dinero rápido No se has visto A los revendedores En los estadios Si los has visto En los eventos Compran boletos Y después Terminan revendiéndolos El problema No es que se ganen Un dinero El problema Es que acaparan Y el problema Es que le suben El doble Hasta el triple Dependiendo el evento Y dependiendo Quién va a cantar Y tú puedes decir Bueno que tiene de malo Que me gane un dinero Pues ciertamente No tiene nada de malo Que te ganes un dinero Pero Si te lo ganas Si tu bolsillo Se engrosa De manera negra De manera Tenebrosa Será correcto Delante de Dios Claro que no De ninguna manera Conocí uno Que vendía Gotitas Para los ojos Sabes que hacía Iba a comprar Las alzimilares Le costaban Como 10 pesos El frasquito Y les aventaba Un poquito De olor Y un poquito De sustancia Ahí para aclarar Los ojos Y después Se paraba Ahí en los mercados Y empezaba A gritar Y empezaba A decir Y sobre todo Agarraba A las víctimas A los viejitos Mire esto Usted tiene problemas De catarata Pues quien no tiene Problemas de catarata A esa edad Usted tiene problemas De catarata Miren sus ojos Miren sus ojos Están muy amarillos Estas gotas Le van a curar Están 100% Comprobadas Y empezaba Ahí a vervearlos Este hombre De tal manera Que lo que hacía Es que el viejito Pues con tal De que Le engañaba Que iba a ver Muy bien Entonces compraba Sacaba sus 100 pesos Y le pagaba Y él en su corazón Llegaba a la congregación Bueno al lugar Al refugio Donde estábamos Y compartíamos Y llegaba muy tranquilo Se ganaba mil pesos Dos mil pesos En tres horas Pero él llegaba Y gloria a Dios Gloria a Dios Ahí estaba Y un día salió Esa situación Y obviamente Se le dijo Ten cuidado El lazo del cazador Está sobre de ti Y no te has dado cuenta Pero es que tengo familia Es que yo la tengo Que mantener Si Si está bien Pero pues no los engañes Que quita las cataratas Mejor dile que Las compras en similares O ni les digas Donde las compras Sencillamente dile Que es para aclarar los ojos Y ellos sabrán Si te las compran o no Pero no a 100 pesos Si las compras a 10 pesos Pues dalas a un precio razonable Si te las compran Que bueno Y si no Pues no estás engañando a nadie Pero las daba a 100 pesos Pero él creía Que todo estaba bien Que no había ningún problema No si hay problema El lazo del cazador Ya lo había alasado Amén Había que tener cuidado Alguien dice ¿Hay algún problema Robarse la señal de internet De otros? ¿Tú qué piensas? Bueno es que en todos lados Ya se hace eso Sí, sí, sí Yo no digo que no En todos lados se está haciendo Yo lo entiendo Pero tú qué piensas A ver Hagamos un pequeño experimento Imagínate tú vas Contratas tu línea Y de repente Vas, pagas puntualmente Y que se acercara De repente tu vecino Oye Prende el internet Porque no me puedo conectar ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le dirías Alejandro? ¿Qué le dirías Alfredo? Sí, no O sea Honestamente Eso le diríamos No hay que ser Muy espirituales Para razonar Pero si llega Y toca Y te dice Oiga quisiera proponerle algo Dígame Quisiera ver Si le puedo dar algo A usted Y me deja Pásenme su clave Y me conecto Ahí es otra cosa Ya hay un acuerdo A lo mejor No le vas a pagar Los 300 que pagas A Telmex A lo mejor le das Ahí para el refresco Pero ya es un acuerdo ¿Sí me explico? Pero la gente Los cristianos Suelen hacer eso Están muy tranquilos Es el lazo del diablo Es el lazo del diablo Está tejido De una manera Sutil Y el texto dice Te librará Del lazo del cazador Y después enseguida Te dice ¿Cuál es el lazo del cazador? La peste Destructora ¿Y una peste ¿Qué es hermanos? Una epidemia Que empieza a cegar vidas A diestra y siniestra ¿Y qué está pasando? Está cegando vidas Y está destruyendo A las personas Y hermanos Este tipo de situaciones Están destruyendo Nuestra sociedad ¿Amén? Porque al rato La gente ya no sabe Distinguir entre Qué es robo Y qué no es robo Qué es una grosería Y qué no es una grosería Qué es una falta De respeto Y qué no es una falta De respeto Al rato La gente suele ser así ¿Cuántas veces No le hemos enseñado A los nuestros A saludar? Y no saludan Y le dices Oye saluda Ah sí No nada de que sí Salude Y ahí está Sobre de ellos Y llega un momento En que ellos Van a creer Que es normal Es normal No, no Pues total Y dicen Quien llega Saluda Pues también El que está Debe de saludar Dice el otro Pero viene el aso En diferentes formas De diferentes maneras Pero el aso Estará allí Entonces Pecados secretos Hermanos Es una forma En que el diablo Trabaja Tentaciones mundanas Que van a venir Para que el cristiano Se dé un remojón En ellas Se dé un chapuzón Y muchas veces La conciencia pregunta Voy o no voy Voy o no voy Pues ya desde el momento Que voy o no voy Pues ya Ya no está bien La cosa ¿No? ¿A poco para venir Aquí a la reunión Te haces Te haces esas preguntas? Híjole ¿Será bueno Ir a la reunión O no será bueno? ¿Te haces esas preguntas? ¿Para ir a trabajar ¿Te haces esas preguntas? Abel ¿Te haces esa pregunta Para ir a trabajar? Abel Gloria a Dios ¿Te haces esa pregunta Serafín Para ir a trabajar? ¿Dudas? No Tú sabes Que tienes que ir a trabajar Pero por qué Te haces preguntas Para lo que sabes Que no está bien Lo que estás buscando Es una justificación Es una inseguridad Que obviamente La Biblia dice Todo lo que no procede De fe Es pecado Dice la escritura Entonces Si tú tienes que ir a trabajar Yo voy a trabajar Si vas a pagarle algo Yo voy a pagarle algo Si vas a ir A la escuela Yo voy a la escuela Pero las pilladas Que de alguna manera Tu conciencia No te deja concebir Si son malas o no Te preguntas ¿Será malo o será bueno? Alguien me dijo Oiga Es malo Le comentó A otro camarada Le dijo Es malo Tomar un poco De No de eso Que le echan a las gelatinas ¿Cómo se llama? ¿Rompope? Es malo Tomar un poco De rompope Pero Sabrá Dios Cada cuando lo quieres tomar No sé Que te vaya a decir Yo pues no hay problema Pues échale un poquito A la gelatina Pero a lo mejor Te avientas unas 10 gelatinas Al día ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es? ¿Si me explico? Entonces le decíamos Mira espérame O sea ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué no me preguntas Si es malo ir a trabajar? ¿Por qué no me preguntas Si es malo dar el gasto A tu esposa? Pues porque esas cosas No se preguntan Más bien ¿Por qué estás preguntando Cosas que de alguna manera En tu corazón Quieres una justificación? Y no significa Que alguien no pueda hacer Una pregunta Pero en él Se veía algo muy particular Hermanos ¿Me explico? Entonces Pecados secretos hermanos Tendremos que tener Mucho cuidado Muchísimo cuidado Negocios Turbios Negocios que no te dejan En paz Habrá que tener Muchísimo cuidado Como llenas los bolsillos De tus pantalones De qué manera Los estás llenando Tienes que entender El lazo del cazador Te va a llevar A que tú peques Contra el Señor En secreto Amén Entonces es muy importante Que nosotros podamos Comprender estas cosas Son situaciones Que te van a llevar A lastimar al Señor Y obviamente A lastimarte A ti mismo Así es que Hay que estar Muy atentos Con esos pecados Secretos hermanos Cosas que el mundo Puede darse el gusto El cristiano No se las puede dar Porque su destino De ellos es uno Y el nuestro es otro Si El mundo se da Ciertos gustos El cristiano no El cristiano Tiene una ley Por donde caminar Amén El cristiano Es como aquel Hombre inglés Que un día Lo invitaron A la selva La candona Y no se sentía bien ¿Por qué crees Que no se sentía bien? Era un hombre de ciudad Por eso no se sentía bien Pero los nativos ¿Cómo se sentían En la selva En la candona? Muy bien Bueno La gente que es De este mundo Se siente muy bien En este mundo Quienes son de allá arriba No se sienten bien ¿Me explico? Pero si tú te empiezas A sentir bien Si tú te acomodas Y entrando a México Inmediatamente A México Distrito Federal Y empiezas a Percibir Desde tus poros De tu alma Empiezas a decir Ah que bueno Ya estoy aquí En este lugar Que bueno Y recuerdas Todo lo que de alguna manera Haces y te acomodas Conforme el mundo vive Tú tienes que tener cuidado No sea que de alguna manera Tu corazón esté Acomodándose A la forma de vida Que los demás Para ellos es lícita Para ti no Amén Porque tú vas Hacia el cielo hermano Entonces es importante Que nosotros podamos Comprender eso Tienes que tener Una regla estricta Sobre tu persona Una regla Que tenga piedad Y tu piedad Debe de ser más allá Que la que el mundo tiene Por sublime hermanos Por apariencia Los lazos Como dijimos El lazo del cazador Es un lazo De diferente Índole Si Se va a adaptar De acuerdo A la persona Es importante Que entiendas El cazador No va a usar La misma trampa Que usa para una Para una ardilla Como la que va a usar Para un No sé Este Algún animal De mayor tamaño No es la misma trampa Va a tener que usar Otro tipo de trampa El diablo lleva Como seis mil años Trabajando con los hombres Hermanos El diablo es muy astuto El diablo es Sumamente inteligente Y si no te pega Por un lado Te va a querer pegar Por otro lado Pero va a estar Vigilando tu vida Algunos los arrulla Algunos sencillamente Les dice Ya ha sido mucho tiempo A la congregación Espérate un tiempo Espérate tantito No seas muy fanático Nunca les dice eso Cuando se van al partido Cuando se van a la fiesta Muy puntuales A la tocada Nunca les dice eso Pero si empiezan A ir a la congregación Tranquilo Tranquilo No te fanatices Si busca a Dios Pero no No exageres Porque su lazo Porque su lazo Es muy sutil Amén Es muy sutil Por ejemplo Si ve que alguna persona Anda débil Que no ora Que no busca a Dios Que quiere salir adelante Pero no hay esa gracia Pero no hay esa gracia poderosa Entonces le va a poner Una circunstancia Que obviamente Lo meta en tentación ¿Me explico? Y va a caer Yo platicaba De la otra vez De un hombre Que fue Imagínate Él vino Quiso hacer algo Para Dios Supo que había Una casa hogar Y él dijo Híjole una casa hogar Que bonito Que buen detalle Entonces a él Le cayó un trabajo De albañilería Le dieron la obra completa Y él contrató A todos los demás A sus trabajadores Y él les iba a pagar Entonces él hizo planes Y dijo no Con esto que voy a ganar Unos miles de pesos Yo voy a levantar Una institución Y voy a dar esto Y esto Y esto Y esto Empezó a planear Pero no oraba Pero no se fundamentaba En las escrituras Nada más eran Las emociones Los sueños ¿Y sabes que sucedió? Un día Cuando él llega Ahí al trabajo Le dicen ¿Sabes qué? Sencillamente Ya no hay fondos No se te puede dar El trabajo Con permiso Hasta la vista Después te hablamos Salió decepcionado Salió triste Se sintió mal El lazo del cazador Estaba allí Él cuenta Yo platiqué con él Que enseguida Empezó a venir una voz A su corazón Que le dijo Ya vi es miserable Le quedaste mal A los niños Van a decir Que les mentiste Eres un mentiroso Empezó Dice que eso Vino a su mente Dice que él se fue A la fonda Donde él solía comer La comida corrida Dice cuando me sentí Iba yo absorto Iba yo pensativo En esas cosas Que de alguna manera Estaba yo percibiendo Y llego y me siento Y cuando me siento En ese lugar Había sesentado Otro hombre Que estaba Bebiéndose una cuba Y la dejó a la mitad Él había sido alcohólico A él Dios Lo había levantado De la calle Él se quedaba En la calle Y Dios Lo había salvado ¿Quién crees Que le dejó Esa cuba Ahí? No seas ingenuo No digas En tu corazón Ay ando de suerte Mira Las muchachas Se me quedan viendo O los hombres Mira nada más Me están vaciando Ando de suerte El lazo del diablo ¿Me explico? No aquí no hay suertes Hermano Aquí existe Dios Y existe el diablo Aquí el camino Es al cielo Y el camino Al infierno Aquí no hay tal suerte Dice el testimonio Que este hombre Agarró Estaba Pidió su comida Estaba muy pensativo Y ve la bebida Y dijo Tómatela ya Como quiera que sea Ya ni cumpliste Eres un miserable Nadie te quiere Empezó el diablo A atacarlo Obviamente Él no pudo discernir ¿Sabes qué dice? Lo agarré De un solo trago De ahí para abajo Hermano Hasta la fecha Pobre hombre Que lazo Les lazo el diablo Si hay otro Que de alguna manera Tiene pecados De lujuria Hermano Está trabajando En la computadora Le van a aparecer Ahí Flachazos ahí De lujuria ¿Sí? De repente va a venir Se va a abrir una ventana Ay soy Y hasta le ponen Unos nombres muy Soy Vanessa Mira Estando buscando Alguien con quien Platicar Y cosas de ese tipo ¿Sí? Y si está pasando Por problemas Solo cliqueale Solo manda esto Manda aquello Ya se metió en problemas ¿Me explico? Ya se metió en problemas Hermano ¿Cuántas veces No entras a los baños públicos Y ahí dejaron Una revista pornográfica? ¿Cuántas veces No vas caminando Por la calle Y de repente Hay un pedazo De revista ahí Con una mujer Ahí indecorosa? ¿Cuántas veces? Entonces Es el lazo del diablo Hermano ¿Explico? Es el lazo De Satanás El que está Allí Prácticamente Sobre tales personas Es una tentación Tremenda hermanos Si hay alguno Que es melancólico Y de repente Le empiezan a poner Las canciones Que le gustaban Una tras otra Una tras otra ¿Crees que es casualidad? No Porque se oye a lo lejos Ahí nosotros Nos pasan el tianguis Ahí ponen las canciones Y se oyen Hasta donde tú estás Y si no paras Esas canciones De verdad Que te ponen Una tras otra Y las que te gustaban Estás un poquito Melancólico Y ahí le van Unas Órale Para que se entone Para que entre En su ambiente Hay que tener cuidado Es el lazo del diablo Amén Habrá que tener Muchísimo cuidado Si hay alguien Que era dado Al orgullo Hermano Hay diferentes tipos De orgullo Quien tiene el dinero Se puede Ensobervecer Y tratar mal A los demás Quien no tiene dinero Pero sabe hacer Ciertas cosas Quizás Manejar bien Una computadora Quizás Hacer bien Un aseo Quizás Hacer bien Dibujos Quizás Este No sé Lo que sea El diablo Lo va a venir A tentar Para que los demás Lo vean Le va a decir Hazlo Míralo Cómo se te quedan Viendo Hazlo Mira nada más Como ellos Para que sepan Que tú sí sabes Hay diferentes tipos De orgullo Y él va a venir A tentarnos Y yo lo digo Por ustedes Jovencitas Que tienen cierta Que el señor Les puso Con ciertas Pinceladas De belleza Porque van a ser Una fuente De tentaciones Continuas Y más Si no se visten Decentemente Más Si se dejan Acarrear Por este mundo Perverso Que casi está Desvistiendo A la gente O les entalla Bien los pantalones Y van a ser Una fuente De tentación Continua Para los demás Y para ustedes Mismos Si Porque inclusive La belleza Es una fuente De tentación Yo le comentaba A los hermanos De un hombre Que conozco Les suelo comprar Algunas cosas Que utilizo Tiene sus ojos Bien azules Hermano Pero azules Azules La piel Blanca El pelo así Quebradito Así O sea es un muñeco Le ves la cara Es un muñeco Ese hombre Es una fuente De tentación Para todas las muchachas Y él puede decir Pero yo que hice No pues ciertamente Él no hizo nada El problema Es que si él Usa de eso Para quebrar corazones Es otra cosa Entonces el diablo Vendrá y susurrará Y dirá Ya ves Como las traes muertas Ya ves Comen de tu mano Y el otro necio No se dará cuenta Que si Por un momento Comen de su mano Pero al rato Lo van a dejar Pelón Y sin ojos Como Sansón No se dará cuenta De eso Y pensará Pues ya sabes ¿No? O sea Dirá infinidad De tonterías Cuando la verdad Es que él no hizo nada Para tener esos ojos Ni esa piel Ni ese intelecto Ni esos talentos Ni ese dinero Muchas veces son herencias De los padres Amén Entonces es importante Que nosotros comprendamos Si hay algún hombre Que de alguna manera Le gusta la vida fácil Le gusta de alguna manera Llevársela tranquilamente Lo va a tentar De igual manera ¿Para qué? Pues para que tome La regla de menor esfuerzo Hermanos Entre nosotros La regla es Servir a Cristo Y al prójimo Como a nosotros mismos Esa es la regla Primero Dios Después el prójimo Y al último nosotros Con nosotros Es como dijo Jesús Ok ¿Qué te parece Un hombre teniendo un siervo? ¿Acaso el Señor le dice Siéntate y te voy a servir? No Dice Viene al siervo Le dice Síñete Sírveme Y después que haya comido yo Y después que hayas hecho Lo que yo te dije Entonces te sientas tú Y comes Esa es la regla Esa debe de ser Para nosotros Amén Para librarnos De ese lazo Del cazador ¿Qué más vemos? Este va a adaptar Su lazo hermanos De una manera Tremenda Tremenda Tiene un intelecto Gigantesco hermanos Es un espíritu caído Que obviamente Está en cada hendidura En cada lugar Parece que si fuera Omnipresente No es omnipresente Pero son muchos ellos Son muchísimos La Biblia no te dice La cantidad de ángeles Caídos que hubo Él se trajo La tercera parte La tercera parte De los ángeles hermanos Son muchísimos ángeles Muchísimos Serafines Querubines Principados Potestades Este huestes O sea Hay una gran cantidad De niveles De ángeles Una gran cantidad Y este Era uno Que vivía cerca De Dios Era uno Que aprendió Mucho de Dios Y obviamente Como aprendió Mucho Sabe perfectamente Él vio Cuando te creaban A ti Cuando me creaban A mí Él lo vio Sabe perfectamente Por otro lado Le servimos No es cierto No hacíamos Todo lo que nos decía No éramos Sus esclavos ¿Tú crees Que no te conoce? Claro que te conoce Dijo un hombre Que estaba jugando Para Era el entrenador De un equipo De fútbol americano Y entonces Ese hombre Los había entrenado Por varias temporadas Y dice que Cuando le tocó Jugar Lo cambiaron Prácticamente Dio las gracias Y se fue Lo compraron Para De alguna manera Lo contrataron Para que él pudiera Dirigir a otro equipo De fútbol americano Cuando comienza El torneo Dice Va dando la vuelta Cuando caen Mis antiguos pupilos Contra los que yo Tenía que jugar Con mi nuevo equipo Dije No Ahorita es cuando Dice Yo los conocía Yo les había enseñado Muchas cosas Yo sabía Prácticamente Cómo jugaban Y cómo se iban a mover Lo único que hice Me conseguí Saqué algunos videos De los que yo tenía Saqué a mis nuevos muchachos Los senté Les puse un video Y les empecé a decir Qué era lo que ellos Iban a hacer Cuando entramos a la cancha Los hicimos Pomada Dice Porque yo los conocía El diablo te conoce Me dijo Él sabe perfectamente Cómo eres Él sabe de dónde saliste Hermana Él sabe Chucho Lo que ocultas En tu corazón Él sabe todo Él conoce todo Porque él Fuimos Sus siervos Amén Entonces No lo menosprecies No digas En tu corazón Este Pues yo le puedo ganar Sábete Que somos como Ese hombre Que le llaman Aquiles Era muy bueno Para la batalla Y siempre que había Guerra Siempre que había Encuentros Se lo jalaban Y era un Caudillo Que iba hacia adelante Pero un día Le surcaron Una flecha Le cayó Ahí en el talón Y ahí mismo Donde quedó Ahí lo acabaron Cada uno de ustedes Tiene un talón De Aquiles Y lo más terrible Es que algunos Ni siquiera saben Cuál es su debilidad Lo más terrible Es que algunos Ni siquiera se conocen No se conocen No sabe Que es un iracundo No se conoce Y el diablo Ya hasta lo conoce Tantito Asusa Su mujer Y la otra Empieza ahí A gritar Y este cayó Y ahora Otra vez Pues sí Porque no te conoces No te conoces ¿Me explico? Habrá que tener muchísimo cuidado Hermanos Muchísimo Cuidado Si algunos decíamos Le gusta la vida tranquila Oí de uno Que estaba trabajando Para el gobierno Y obviamente Pues quería portarse bien Pero a él le gustaba mucho Ver las películas Le gustaba mucho Ver la televisión Entonces A él le dieron Un pequeño Una pequeña oficinita Y a las otras personas Que trabajaron ahí Tenían sus propios stands Y entonces Él estaba allí Cada quien tenía su stand Donde él trabajaba Prestaba su servicio público Pero él ¿Sabes qué hacía? Estaba muy tranquilo Como que a él no le caía gente Pero entonces Se volaba la señal Del internet Y obviamente Estaba bajando sus películas Y una tras otra Se las Se las Se las Veía sus películas Apenas acababa una Ya tenía otra bajada Para empezar a entender Todo el día Eran películas Todo el día Y las otras Pobres estaban batallando Queriendo hacer afiliaciones Y queriendo hacer cosas Y pues ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede? Una hasta se compró la antena Y pues ni con todo Y antena Dice ¿Qué sucede? Dice me di cuenta Dice una de ellas Me di cuenta Que cuando este hombre Trabajaba Se aceleraba mi Mi banda Mía dice De internet Y cuando él No tenía trabajo La mía se alentaba Y dije ¿Por qué sucede eso? Dice que voy a verlo Ahí estaba pero Viendo películas Dice todos los días Y cuando llegaba la gente Se cayó el sistema Se cayó Todo era Se cayó el sistema Se cayó en las películas Porque él estaba viendo Películas todo el día Pero él quería hacer lo bueno Era el lazo del diablo Bueno es que aquí No llega gente Pues yo estoy Viendo una película No hermanos Somos gente Con potencial Para poder Beneficiarte Mucho Mucho Al prójimo Dios nos hizo Con capacidades Amén Así es que hermanos A muchos El diablo Los engaña Les arroja El lazo Haciéndoles creer Que no van a poder Vivir Sin ese placer Que tienen La música Es que está mala música Es que no puedo Yo no puedo Dejar de Escuchar música Si yo no escucho música No hago bien Ni que hacer Si no escucho música Yo no me concentro Si no escucho música Yo no trabajo bien Y viene el lazo Y se lo avientan Y le hace creer Que no va a poder Vivir Sin eso A otros más La amante Desarroja el lazo Y vienen a la reunión Y los atraviesa Dios Y lloran Si es cierto Si es verdad Ese hombre Que dijo Lo que yo estoy haciendo Y te acercas Y que pasó con usted Cuando va a dejar Esa maldad Es que no puedo Es que de verdad No puedo Les hace creer Que no van a poder Si no dejan al amante Que tremendo Otros más El mísero pitillo Del cigarro Ya dejó muchos pecados Pero el cigarro No lo puede dejar Y le hace creer Que no puede vivir Si no deja el cigarro Otros más Les dice Que el novio La novia Los amigos Es que esos amigos Son nocivos para ti Es que Esa mujercita Te hace caer Te hace caer en cosas Que no están bien Es que En que me voy a divertir Dice el joven Es el lazo del cazador Les ha aventado el lazo Y los ha amarrado De tal manera Que ellos en su corazón Dicen De que voy a divertirme En que voy a divertirme O de que voy a vivir A ver yo les pregunto Al borracho Que no puede dejar de beber Nació borracho No Entonces si no nació borracho Quiere decir Que algún tiempo De su vida No tomaba No es cierto Y si no tomaba Quiere decir Que entonces Si podía vivir sin eso Cierto o no Cuando cayó ese engaño Cuando el diablo Le aventó el lazo Y le dijo No tú no vas a poder Vivir Si no te avientas Tu copetín No vas a poder vivir Ya le cayó el engaño Ya le cayó el engaño ¿Me explico? Hay algunos Que batallan mucho Con la televisión Híjoles que de veras Y de veras Es una tentación Muy grande El mueble ahí Híjoles que ¿Qué hago? ¿Qué hago? Algunos no les afecta Y puede estar ahí El mueble Hasta polvoso Y no tiene ningún problema Pero hay otros que no Y no pueden vivir Sin el mueble Escuche Yo no estoy diciendo Que ese aparato Está mal en sí mismo Sino lo que sale de ahí Lo que usted ve Lo que usted sintoniza A eso me refiero Amén Pero Prácticamente En el placer Les va a aventar El lazo Y les va a hacer Creer que de alguna manera Van a sufrir Grandes Estragos Si ellos Dejan eso Con lo cual No pueden vivir Hay que tener cuidado Hermanos Hay que tener muchísimo cuidado Con los placeres Muchísimo cuidado Amén ¿Dónde te encuentras Las serpientes Más ponzoñosas Hermano? ¿Dónde? En esos lugares Si No sé Del ecuador En esos lugares Selváticos Ahí te encuentras Ahí te encuentras Los insectos Más ponzoñosos Cuando dice Jim Morrison Era un cantante Del siglo pasado Y dice Él Que prácticamente Él vio Que ellos venían Su padre Era un Marino Creo Un hombre del ejército Entonces tenía que viajar Constantemente De un lugar a otro Y dice que En uno de esos viajes Cuando ellos iban pasando Por algún estado Que hace frontera Con México Que se había accidentado Un camión De indios Americanos Entonces dice Cuando nosotros Íbamos pasando Todos los indios Estaban regados El camión Volteado Sangrados Muchos muertos Dice Pero yo percibí Yo percibí Las almas De esos indios Brincando Y danzando Dice Y ellas Entraron en mí Ellas Entraron en mí Y muchas veces Hermanos Eso mismo está En muchos niños Porque hay cosas La Biblia dice No traerás La maldición A tu casa Es anatema Hay quien tiene Maldiciones Ahí en su casa Y no las saca Y no entiende Que hay que sacar Esas cochinadas Porque los niños Se demonian Son como imanes Son como amuletos Son como de alguna manera Como si fueran Círculos Entes Puertas Que de alguna manera Se abren Para que entren Esas cosas No es que el niño Es un pacto Es que los padres Son necios Y no quieren sacar Ese fetiche Ese recuerdo Eso que les costó No lo quieren sacar Y habrá que tener Mucho cuidado Porque prácticamente Hermanos Este va a empezar A traer Todo tipo De tentación Todo tipo De situaciones Porque él es Una serpiente Muy ponzoñosa Muy astuta Amén Dice la antigüedad Que cuando Julio César Estuvo Prácticamente En la cúspide De su carrera Cleopatra Se dio cuenta Que Julio César Tenía poder Ella siempre había Peleado el trono Con sus familiares Y mató a uno De sus hermanos Para ella Poderse Quedar con el trono Pero para tener Más fuerza Sabes que Lo que hizo la mujer En un clima Incandescente De aquellas regiones Se metió En un petate Hermanos La envolvieron Se pintó Muy bien La mujer Se puso Sus mejores ropas Y entonces La metieron Prácticamente A ese lugar Como si fuera Un regalo Para Julio César Un regalo Se fueron abriendo 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 Paso Y cuando llegaron Donde estaba Julio César Abrió la puerta No lo dejaron Ni hablar Enseguida Desenredaron El petate Salió Cleopatra Y enseguida Lo vio Lo flechó Fue su desgracia De este hombre Llamado Julio César Se lo comió Esa mujer Así es Satanás Bien envuelto En un petate Tiene un lazo Habrá que tener cuidado Volvamos al Salmo 91 3 por favor Dice la Escritura Él te librará Del lazo Del lazo Del cazador De la peste Destructora Vamos a hacer Un pequeño alto Hasta aquí Eso que te está Tentando Que te está Incitando Que te está Moviendo Apartarte de Dios O que de continuo Estás Estás atento Vas a sucumbir Tienes que entenderlo Hermano El diablo Es muy Perverso Muy perverso Gente Ha caído A través Del chat En adulterios Espirituales Gente Ha encontrado Sabes tú Que hay gente Que ha encontrado Un amante Del otro lado Del mundo Por meterse A esas cosas Sabes tú Que hay gente Que vive Con su marido Pero ya la flecharon A través De ese tipo De De citas Y de repente Ya está Con su marido En la misma cama Pero ya no está Con él Está como Tan lejos Está el polo Norte Del polo Sur Así ya viven Porque se anduvo Metiendo Donde no debería De haberse metido Hermano Nadie debe de ser Más guapa Ni más atractivo Que tu esposo O tu esposa Nadie 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 Tienes que tener Muchísimo cuidado Hermano Porque si no lo tienes Entonces Tú no estás captando Que eso Que te está haciendo Una fuente De atracción Es el mismo Lazo del diablo Y vendrán engaños Y vendrán justificaciones Y vendrán muchas cosas Y entonces No se va a cumplir Lo que dice David Él te librará Del lazo del cazador No se va a cumplir Puede ser que a lo mejor Tú ya estás metido En el lazo del cazador O puede ser que tú Ya él te está viendo Y ya el lazo Ya va volando Ya va a caer Y tú estás ahí Insensatamente Cautivado Por los ojos de Cleopatra Y por su Por su belleza Y su perfume Es la peste destructora Hermanos Te va a agarrar Como la viuda negra Se ayunta Y después Hace pedazos al macho Esos ejemplos hermanos El Señor los dejó Con toda la intención Que los varones Casi siempre el hombre Es más dado A andar de cochino Si es cierto Que hay mujeres así Pero el hombre Siempre es dado A andar de coscolino A andar de cusco De sucio Perdón por las expresiones Pero estamos tratando De entender Que es a nosotros A quien el Señor Nos advierte Nos dice Ten cuidado Confórmate con lo que Tienes en tu casa Y si no tienes nada Pide solo al Señor Él ya tiene tu Eva Él te la va a dar Amén Porque el Señor No es malo Ni va a permitir Que alguien sea tentado Más allá De lo que no pueda resistir Así es que hermanos Es importante Que nosotros Podamos entender El placer es algo Muy tremendo Vamos al libro de Job Para ver algunos Que les cayó el lazo Muy tremendamente Y la gente puede decir Pero que tiene de malo Que tiene de malo Pues este Cuando Dios No está en tu corazón Y Dios no es tu prioridad Tiene mucho de malo Verso 13 Capítulo 1 Verso 13 Y un día Aconteció Que sus hijos E hijas Comían y bebían Vino en casa De su hermano El primogénito Y vino Un mensajero a Job Y le dijo Estaban arando Los bueyes Y las arnas Pasiendo cerca de ellos Y acometieron Los sabeos Y los tomaron Y mataron A los criados A filo de espada Solamente escapé yo Para darte la noticia Aún estaba hablando Cuando vino otro Y le dijo Fuego de Dios Cayó del cielo Que quemó las ovejas Y a los pastores Y los consumió Solamente escapé yo Para darte la noticia Verso 17 Todavía estaba yo Estaba este hablando Y vino otro Y le dijo Los caldeos Hicieron tres escuadrones Y arremetieron Contra los camellos Y se los llevaron Y mataron a los criados A filo de espada Entre tanto El diverso 18 Que este hablaba Vino Vino otro de tus hijos De otro Otro que dijo Tus hijos Y tus hijas Tus hijas Estaban comiendo Y bebiendo vino En casa de su hermano El primogénito Y un gran viento Vino del lado Del desierto Y azotó Las cuatro esquinas De la casa La cual cayó Sobre los jóvenes Y murieron ¿Cuál fue el lazo Que les cayó A estos jóvenes? La fiesta El placer No andaban En el burdel ¿O sí? No andaban Con la mafia ¿O sí? No andaban Con la amante No Estaban Ellos Si eran casados Estaban con sus esposas Estaban sus hijos Pero no se dice Que se preocuparan Por buscar a Dios ¿O sí? No Dice que el que quemaba Incienso por ellos Era su papá O sea Ejemplo tenían ¿No es cierto? Ejemplo tenían De qué era Lo que tenían Que hacer Así es que muchacho Persona que está Usted aquí Usted no tiene Ninguna justificación Para que de alguna Manera se justifique Valga la redundancia Y que usted diga Pues es que Pues es que yo no sabía No Ejemplo tiene usted De lo que tiene que hacer Y si usted dice Ay mamá Déjame ir con mis amigos Déjame ir allá En la salida Mira no va a pasar nada No vamos a hacer nada malo De verdad Allí vamos a estar Te voy a dar El número de teléfono Bueno aquí dice Que estaban en un lugar No pervirtiéndose Sencillamente estaban Comiendo Y bebiendo Pero no agradando A Dios Entonces cuando tú vas Porque quieres estar Con tus amigos Bueno eres tú Quien quiere estar Eres tú Quien se quiere pasar Se la quiere pasar bien Pero no es La voluntad de Dios Y dice que les cayó El lazo Y el lazo siempre fue Pues convivan Llévense bien Ustedes interactúen Que tiene de malo No le hacen mal A nadie El problema es que Tampoco le hacían bien A nadie Y un ejemplo así Es pésimo hermanos Porque ese ejemplo Prácticamente Ni es malo Ni es bueno Ya al menos Cuando ves al pecador Está bien perdido Ves al que es santo Dice gloria a Dios Pero ves a este Y dices ¿Y este qué? ¿Es bueno o es malo? No, ese es tibio Ese lo van a vomitar ¿Me explico? Entonces el lazo Tiene diferentes proporciones Diferente holgura Diferente diámetro Y se usa para Diferente tipo de pecadores Y para diferente tipo De circunstancias ¿Amén? Hay otro tipo de lazo Que es importante Que ustedes lo entiendan Hay veces te encuentras Hay veces gente Que dice que es cristiano Te lo puedes encontrar En el trabajo En tu casa Aquí mismo Y dice que es cristiano Pero de repente Lo ves que hace cosas Que no están bien Y si tiene más tiempo Que tú Tú dices Ah caray Mira el hermano Lo que hizo Ah entonces si se puede Y te das permisos Ese es un lazo Muy tremendo Por eso Usted que está aquí Usted que no ha podido Encontrar a Dios Porque siempre anda viendo Lo que hacen los demás Deje de ver a los demás Y véase usted Y vea a Cristo Es lo que tiene que hacer Somos llamados No a seguir a nadie Sino a Cristo Y esto es muy peligroso Ah mira la hija La esposa del pastor Ah mira la hermana del pastor Ah mira la hija del diácono Ah mira la hija De la hermana que vende La hija de la hermana Que da clase arriba Cuidado Somos llamados a ver a Cristo El diablo de la antigüedad Es un diablo de la antigüedad Es un diablo nuevo Y clamó al varón de Dios Que había venido de Judá Diciendo así Dijo Jehová Por cuanto has sido rebelde Al mandato de Jehová Y no guardaste el mandamiento Que Jehová tu Dios Te había prescrito Verso 22 Sino que volviste Y comiste pan Y bebiste agua En el lugar Donde Jehová Te había dicho Que no comieses Pan Ni bebieses agua Todos juntos No entrarás No entrará tu cuerpo En el sepulcro De tus padres Cuando había comido pan Y bebido El que le había hecho volver Le ensilló el asno Y yéndose ¿Qué dice? Le topó un león En el camino Y le mató ¿Qué fue lo que pasó? Dios le da un mandamiento Este va a ser Lo que Dios le dice Pero Dios le dio Le dijo una cosa Mira vas Y vas a decir esto A aquel rey Pero no vas a comer pan Ni vas a tomar Agua con ellos Si te invitan Les dices que no No es que sea pecado Comer o beber No es pecado Pero hay momentos En que el Señor Indica algo muy particular Hazlo Es para llamar la atención Del que estás reprendiendo Amén Y entonces sucede Que le dice Ni siquiera vas a volver Por el mismo camino Vete por otro camino Ya sabía Lo que tenía que hacer Pero de repente Viene un profeta viejo Ahí dice la escritura Y dice Varón de Dios Eres tú el que vino De parte de Dios Hablarle a aquel hombre Si soy yo Ah mira Yo también soy profeta Jehová me dijo Que vengas conmigo Para comer y beber No Dios me dijo Que no regresar No Jehová Se me apareció Y me dijo Que vinieras conmigo O sea Dice la escritura Mintiendo Así dice Mintiendo el profeta viejo Engañó al profeta joven Y entonces El profeta joven Se le cayó ese temor Porque ya sabía Que no debía de volver Y el dijo No voy a volver Y lo habían invitado Y dijo Vive Dios Que no voy a volver Pero cuando ve Que el otro Profeta viejo Peca Este imita Su rebelión Y dice la escritura Que vino un león Y lo mató Ese es el lazo del diablo Amén Usted fue llamada Para obedecer a Dios Usted no fue llamada Para darse permisos Como los demás hermanos Se los dan Es muy sutil Se dedica a extraviar A la gente Así es que Ten cuidado De tus mejores amigos Por medio de quien vino La tentación a Jesús De que no fuera la cruz De Pedro Amén Ten cuidado De tu esposa Inconversa De tu esposo Inconverso Ten cuidado De tus amigos De la escuela Ten cuidado De aquellos Con los que pasas tiempo Ten cuidado Porque no sabes Lo que puede pasar Tienes que estar Muy atento Sigue a Cristo No a ellos Di como Josué Yo y mi casa Serviremos a Jehová Todos los demás No querían servir Bueno no sirvan Yo y mi casa Serviremos a Jehová Amén Hay veces el diablo Usa otro tipo de lazo La calumnia No haces nada No tienes ningún problema Tú no le estás Metiendo con nadie Pero ya vino alguien A levantarte una calumnia Yo le platicaba A los hermanos De una mujer Que estaba celosa La mujer Y el marido Bien buena onda Como dicen los chavos Nunca le faltó El respeto Pero ese día Estaban ellos Estaban Durmiendo Estaba su cama Acostado él Estaba acostada ella Y la señora Estaba soñando Que su esposo Se estaba besando Con otra Y el otro pobre Estaba ahí hasta Acorrucado ahí En la almohada Y se levanta La señora Ay maldito ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me estás Haciendo eso? Y el otro Órale gorda Aquí tienes Ay desgraciado Y le empieza a pegar Espérame ¿Yo qué? ¿Por qué me engañas? No Dice aquí estoy El lazo del diablo Levantando calumnias Calumniando el pobre Y estaba ahí Un lado de ella Y la otra Maliciosa No captó el mensaje ¿De dónde venía? Habrá que tener cuidado Va a ver Quién te va a levantar Calumnias ¿Sí? ¿Qué traes con mi esposo? Ah caray No Nada ¿Por qué te me quedas Viendo así? Pues ni siquiera La estás viendo Pero pues ella Se imagina Que la estás viendo ¿De qué te estaba riendo? Imagínate Si ellos están ahí Y se están riendo ¿Por qué se están riendo de mí? O sea Vienen cosas hermanos Es el lazo del diablo Así es que cuando vengan Esas cosas Luego, luego Ya sabes Es el diablo Trata de razonar Trata de hablar Trata de hacer Y cállate Y cierra tus ojos Se te salen las lágrimas Aprieta los dientes Dobla las rodillas Y ve a pedirle al Señor Fortaléceme Porque se están levantando Cosas que tú sabes Que yo no he hecho Amén El lazo del diablo Es muy perverso Quiere arruinar La persona De las Ahora sí De aquellos Que están buscando Al Señor Tienes que ser Muy cuidadoso Salmo 91 Vamos a terminar Con esto La Biblia dice Verso 3 Dice así Él te librará Del lazo del cazador Y de la peste Destructora Él te librará Si Un futuro idiomático Él te librará Pablo decía Quien nos libró Nos libra Y confiamos En quien nos librará Así decía La post Él te librará Él te va a librar Ahora Hay dos cosas Hay dos formas De interpretar Él te librará Ok cómo te va a librar Esto quiere decir Que a lo mejor Vas a entrar En un problema Y él te va a prevenir Cuando Pablo Iba a entrar En un problema Vino un profeta Y agarró su cinturón Y dice que se amarró Las manos y los pies Y dijo Así dice el Espíritu Santo Del varón Cuyo dueño El varón Cuyo dueño Es de este cinturón Así dice el Espíritu Lo van a amarrar En Jerusalén Y le van a hacer Esto y esto Y esto y esto Le dijo Que estaba intentando El Señor Librarlo Amén Se te pierden las llaves Vas deprisa Las llaves Las llaves Las llaves ¿Dónde están las llaves? Ay ¿Qué es lo que está pasando? Esta calcacha No entiende No arranca Ya la voy a cambiar Tú no sabes Pero a lo mejor El mismo Señor Le desenchufó ahí La bujía ¿Sí? Deja de estar Despotrincando con todos Las llaves ¿Por qué agarraron las llaves? No tranquilo Mejor Siéntate Tranquilo A ver Señor ¿Qué está pasando? Y ya al rato ¿Cierto o no? Hay veces hasta las traves En la mano Y andas preguntando Las llaves No sabes Él te está librando Él te está librando X o Z Él te está librando Yo le platicaba A los hermanos De este hombre Se me fue su nombre Es este Bruco Se le conoce como Bruco Es un americano De Minnesota Que fue a Sudamérica Con los indios motilones Y él iba bien dispuesto Dios lo sacó Dios le dio el mensaje Vete con los indios motilones Yo voy a hablarles De Dios Allá a ellos Él se fue Se internó Era un joven Como de unos 18 20 años Y se fue con los indios motilones Y cuando iba llegando allá Si imagínate Era un hombre Como de dos metros Muy delgado Y güero Güero Pues cual más lo veía Los indios sabían Cuando ese hombre Iba llegando La noticia corrió Y cuando llegó Al jefe A uno de los más bravos De los indios motilones Este agarró su hacha Agarró su flecha Vamos sobre de él Vamos a matar A ese infeliz Que viene para acá Y venía un buen Escuadrón de gente Y este iba solo Con su Biblia Y iba dispuesto A hablarles de Dios Dice el testimonio Que antes de que él llegara De repente Le empezó a entrar Una enfermedad Empezó a ponerse mal Del estómago Y una fiebre Y empezó Mucha fiebre Mucha fiebre Mucha fiebre Y entonces empezó A llorar Y empezó ¿Por qué señor? ¿Qué está pasando? ¿Qué no es tu voluntad? Tú me dijiste Que yo les viniera a hablar Tú me dijiste Señor Por favor Sáname 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 Y Jesús no le contestaba ¿Por qué no me contesta Señor? Por favor Sáname No le contestaba Y quiso dudar ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? A lo mejor me emocioné Él no sabía Que los indios motilones Tenían una política Muy particular Ellos eran guerreros fieros Y se agarraban Con quien sea Pero cuando el adversario Estaba enfermo No lo tocaban ¿Quién libró A Bruce Olson De morir En las lanzas De estos indios? Dios Por eso dice Él te librará Del lazo del cazador Estás en problemas económicos Estás en problemas familiares Estás en problemas financieros Tranquilo Es el Señor Algunos hasta los mete En la cárcel Para librarlos Porque los van a matar Acá afuera Qué bueno ¿no? Gloria a Dios El que habita El abrigo del altísimo Morará bajo la sombra De lo benipotente Amén Mire esta historia Una mujer Una mujer muy joven Que pertenecía a una iglesia En la ciudad de Nueva York Se casó con un hombre Muy rico Que no era cristiano Era un hombre De negocios De finanzas Y se enganchó En un negocio Muy lucrativo Donde había mucho oro De por medio El hombre De alguna manera Le empezó a ir muy bien Y empezó a amasar Fortuna 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 Y repentinamente Él se retiró De su negocio Y se fue a vivir A otro país En ese lugar Compró una residencia Muy espléndida Una residencia Muy lujosa Con muchos árboles Frutales Con un lago Para poder pescar Dice que había pescado Había un jardín Muy grande Un jardín lleno De flores Multicolores Y mucho aroma La casa Estaba Sumamente hermosa Era muy cara La casa Y dice que De alguna manera Todo el deseo De su corazón De esta mujer El esposo Se lo suplía Todo lo que a ella Se le antojara El esposo Se lo compraba Pero la prosperidad Comenzó A golpear La piedad Y ella Comenzó A enfriarse Fue algo Muy sutil El lazo Del cazador Entra muy sutil Falta una vez Falta dos Y vas a ver Que vas a faltar Tres, cuatro, cinco Y al rato Ya no vienes Es muy sutil Yo lo he experimentado Hermanos Un par de veces He pedido vacaciones Alguien me dijo Vete quince días Bueno no aguanté Los quince días Ya me sentía yo Con ganas de volver A regresar Me sentía como inútil No pues que hago aquí No yo quiero regresar Me sentía mal Porque estar en el reino Es estar activo Cansado Lo que tú quieras Pero tienes vida Tienes que tener cuidado Porque esta mujer Se fue y dijo Bueno pues estoy Con mi esposo Pues no peco No le hago mal a nadie ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? Tu responsabilidad Es estar con tu esposo Celestial antes que nada Antes que cualquier Con cualquier persona Y entonces La prosperidad Empezó a dañar Y de alguna manera Empezó a lastimar Su comunión Y su piedad Comenzó a declinar Su corazón Se empezó a hacer Mundano Y lo sorprendente Es que sus niños Que ella tuvo Comenzaron a crecer Pero imitaron El corazón mundano Que ella misma Les transmitió Después de haberse Enfriado Que tremendo Porque repentinamente Una enfermedad terminal Vino sobre uno De ellos La mano de Dios Comenzó a tratarla Porque el texto dice Él te librará Del lazo del cazador ¿No dice así? Ya vimos que algunos Los detiene antes De que el lazo Les caiga Pero a otros Que ya están adentro El Señor Se las va a ingeniar A ver de qué manera Los libra ¿Estamos captando El mensaje? Y dice que De alguna manera Le pino La enfermedad Y le mató Al muchacho Dice después Que Este remedio Severo No la hizo despertar Y la mujer De alguna manera Como que se endureció Repentinamente El muchacho De 16 años Dice que cayó En un lago Y se ahogó Y entonces Su corazón estalló Y comenzó A amargarse Contra Dios ¿Por qué? ¿Por qué me quitas A mis hijos? Si yo no te hago nada Si yo soy una persona Buena Yo no le echo nada A nadie Tú lo sabes Yo no me embriago Yo no robo Yo no tomo Yo no hago esto No hago aquello Eso no era suficiente Dios quiere todo Nada Y como él tiene un pacto Y él dice Yo te voy a librar Del lazo del cazador Entonces toma mucho cuidado No hizo caso El hijo mayor Se fue de casa Y dice que Cuando estaba por allá Queriendo cazar Acomodó la escopeta Y cuando la acomoda ¡Pum! Se mata el hombre Palazo En la Sien Se le sale Vuela la tapa De los sesos El esposo Al ver toda esta catástrofe Que se les vino así Casi tipo Una tras otra Una tras otra No aguantó el hombre Y le dio un paro cardíaco Se murió Al final La mujer Entendió De dónde venía El trato Se quebrantó Comenzó a llorar Perdóname Dios Yo te abandoné Dice que al final Regresó a los pies De Jesús Y empezó a servirle Con fervor Con gracia Con gratitud Y con mucha eficacia Dios está comprometido A regresar a los suyos A librarlos Del lazo del cazador Yo quiero servirle Mejor con toda mi familia Yo quiero servirle Con todos mis miembros Yo quiero servirle Con toda mi salud Escucha Hay quien ora por ti Dios ha puesto gente A orar por ti Yo no lo sabía Pero había quien Oraba por mí Y quizá no era Meramente mi madre Eran otras personas Y sabes que Me pasaban cosas Y me pasaban cosas Y me pasaban cosas Y yo no entendía Pero gracias a Dios Que Él me libró Del lazo del cazador Ponte sobre tus pies Qué triste es Para el pecador Que no tiene un padre Que lo libre Qué triste es Para el desobediente Para el que no tiene Un pacto con Dios Con quien Dios No ha pactado Cierra tus ojos Cierra tus ojos Ahí en tu lugar Y medita Salmo 91 3 Él te librará Del lazo del cazador Y de la peste destructora No te sientes mal No te sientes mal tú Que no puedes llamarle padre No te sientes mal tú Que no tienes cara Para voltearlo a ver Que cuando Él te vea los ojos Tú tienes que agacharlos Porque sabes Que ni siquiera Ni siquiera Le has considerado Que viene y te visita Viene y te habla Pero tú no tienes tiempo Para Él Tienes tiempo para todos Menos para Él No te sientes mal Que no tengas Alguien Que te pueda estar Librando del lazo Del cazador Ahora te vemos Con salud Pero tú no sabes Quizás te metiste A tener relaciones Sexuales Y tú no sabes Si el virus del SIDA Ya corre sobre de ti Y tú pensaste Que nadie lo sabía Y tú pensaste Que nadie se daría cuenta Pero tú no sabes Y lo más terrible es Que para ti No es aplicable Él te librará Del lazo del cazador Porque Él no es tu padre No porque Él No haya querido ser Sino porque tú No has querido Que Él sea tu padre Tú no le has honrado Tú no le has respetado Sus leyes Te las brincas Y te burlas de ellas Qué triste Qué triste Y qué trágico Para ti Porque no sabes Que a lo mejor Ese golpe que te diste De niño De niña Parece que no pasó nada Pero déjame decirte Un pequeño coágulo Un coágulo De sangre Que pueda ver En los kilómetros De venas Y arterias Que hay dentro De tu cuerpo Ese pequeño coágulo Si te llega Al cerebro Si te llega Al corazón Si te llega Alguna parte Vital Que va a bloquear Va a bloquear La salud En tu vida En tu cuerpo Y estás muy tranquilo Haciendo planes Y estás muy tranquila Riendote Y estás muy tranquila Calificando las predicaciones Los días que vienes O no vienes Y tú no sabes Que ese coágulo Está a punto De detenerse Allí En tu cerebro Y quizá Vas a quedar Con medio Medio cuerpo De parálisis O quizá Completamente El cuerpo Paralizado Tú no lo sabes Y qué triste Porque a ti No te va a poder librar Porque dice aquí Él te librará Del lazo Del cazador Hablando de sus hijos Ay mujer Qué terrible Que de alguna manera Piensas que todo Va bien en tu casa Pero no sabes Que en breve Te van a dar Una mala noticia No lo sabes Pero no se puede Aplicar a ti Porque tú No has hecho De Jesús Tu padre Entonces no se puede Decir que Él te va a librar No Al contrario La Biblia dice Que Dios está Irado contra el impío Y el pecador Todos los días De su vida Hoy yo quiero Hacerte una invitación Para que hoy Recibas a este Señor poderoso Como tu padre Hoy quiero decirte Que seguros de vida Contratar Guaruras Guardaespaldas Comprarte Una pistola Traer una daga Ya si no traes Pistola Un puñal Ahí No sirve No te puede ayudar Eso no te puede Librar Una limpia Las pulseras Mágicas Ahí en las muñecas No se El pendiente El fetiche Ese de la muerte No te puede Librar Esa cosa La Biblia Dice que David dijo Él te librará Del lazo Del cazador Jehová Es su nombre Jehová Es su nombre Oh Señor Por favor Trae temor De Dios En esta noche Hermano Usted que Tiene pacto Con Dios Usted que Ama a Dios Y que le puede Llamar Padre Ahí en su lugar Comience a Bendecirlo Ahí en su lugar Comience a Darle gracias Porque usted Tiene un Dios Grande Usted tiene Un Dios Grande Abogado Amén Amén